muy buenos días mis queridos amigos como cada mañana siempre algo nuevo para ti mantente tu camino alumbrado con la farola los dinamos el reflector y el pilotico evita un accidente y si no quieres que te den por detrás no se te olvide poner el reflector y el pilotico muy importante recuérdate que estamos en todas las redes sociales el gran coleccionista de cuba te desea a ti y a toda tu familia que tenga muchas bendiciones que tengas un bonito día y te recordamos que estamos en vivo también en tiktok a las 7 de la noche cada martes y sábado así que te esperamos deja tu opinión sobre la farola el dinamo el reflector y el pilotico que tengas un bonito día bendiciones para todos